¡Aleluya! Cuando Cristo me halló, hundido en el pecado, su mano me extendió y así me ha libertado. La misericordia de Dios, saludo yo, por el gracia y su abención, y eso no es de mí. A Cristo la gracia, el rey mi rimi a mí, crucifícamos tú, con Cristo mi Señor. A Él se arrepentió la honra por su amor. Te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Donde no había paz, era llanto y dolor, ahora mío me gozo, contigo gran Señor. Y si ahora te gozo, mi hermano, cántale. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Padre, saludo Jesús! ¡Aleluya! Si confesarás tú que Cristo vive hoy Serás libre también como lo he sido yo Crucificado estás con Cristo mi Señor A ver, será la clara y la honra por su amor Le cantamos hermano, le cantamos al Señor fuerte Señor gracias te doy A ver que se oiga tu voz hasta el cielo hermano Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, que no haya amado y dolor Ahora yo me gozo contigo gran Señor Buen día Buen día